en un vídeo anterior comenté sobre la venta de hardware de la marca sony playstation desde la primera hasta la última videoconsola que se encuentra disponible en el mercado pero algo también importante por mencionar es el software pues mediante este dato conoceremos la preferencia de los usuarios e incluso denota la época en la que tal sistema es vendido así que bueno comencemos esto es playstation la primera playstation fue todo un fenómeno en la industria de los videojuegos pues sería una de las principales revolucionarias en el mercado del concepto de las tres dimensiones ante ello era obvio que los usuarios de cierta manera fueran atraídos a algún título que explotar al 100 por ciento estas características y este interés e impacto caería en el trabajo de polifón y digital gran turismo rápidamente se había convertido en un total referente en la simulación de conducción sus gráficos para la época eran el punto más alto conseguido además de que su jugabilidad se alejaba mucho de lo visto en ese entonces por la competencia grande ahora 3 fue un antes y un después en el género del mundo abierto la completa libertad de explorar un mapa sin necesidad de tener un objetivo en concreto fue clave para la atracción de cercanos y extraños al género por ello desde entonces cada producto con el título de la franquicia generaría una expectativa muy alta pasaría también con by city sin embargo alcanzaría un punto demasiado elevado con la entrega que incluso a día de hoy sigue siendo todo un referente grande ahora o san andrés otorgaba una experiencia completamente única siendo hasta el favorito de una gran cantidad de seguidores de la saga de la mano de la anterior ahora imagina tener una experiencia similar pero esta vez en la palma de tu mano pues eso fue lo que pasó con liberty city stories que brindaba una expansión más a la historia de 2001 y aunque también salió en playstation 2 fue la portátil de la compañía donde de verdad valía la pena jugarlo pues a pesar de las limitaciones técnicas rockstar daría un gran trabajo ya nos queda claro que grande ahora es todo un referente y uno de los favoritos de los usuarios en los sistemas playstation en general para el quinto de la numerología original estaba presente una expectativa inmensa pues desde los trailers podemos apreciar el gran salto gráfico que había dado desde grande ahora cuatro el quinto sería completamente aclamado tanto por la crítica como por los usuarios en general convirtiéndose en uno de los videojuegos más vendidos de la historia no por nada no ha sacado el sexto pues es que éste todavía sigue vendiendo bastante bien la malquerida de sony la playstation vita no fue precisamente el éxito que la compañía estaba esperando para muestra tenemos aquí el título más vendido de la plataforma pues el propio nombre de uncharted se había vuelto muy popular en aquel entonces esto debido a sus homónimos de sobremesa el equipo de vent estudio había conseguido realizar un trabajo bastante fiel a lo hecho por nauridoc e implementando muchas de las funciones de la portátil cosa que muy pocos juegos aprovecharon en ese sentido desde su anuncio la llegada del héroe más popular de marvel como exclusiva de playstation 4 estuvo ligado a demasiadas expectativas por parte de los seguidores no sólo de los videojuegos sino también de los fanáticos de los cómics pero el trabajo de insomniac games no decepcionaría para nada teniendo uno de los mejores videojuegos basados en superhéroes llenando ese hueco que ha dejado batman con la saga arkham en los últimos años este sería uno de los primeros juegos anunciados para la que el entonces debutante playstation 5 siendo una extensión de lo que habíamos visto en la aventura del arácnido en playstation 4 pero esta vez teniendo a más morales como el protagonista lo que engancharían más que nada a los usuarios es que al estar disponible desde día 1 en la nueva videoconsola este sería de los favoritos para estrenarla es por ello que ha llegado a una cifra bastante considerable a pesar de estar disponible también en la generación anterior pero bueno consideras que tienen merecido su puesto como el más vendido en su respectiva plataforma por mi parte esto ha sido todo gente no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre playstation y sus derivados mi nombre es saúl hasta la próxima y